¡Tiler! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Has arruinado las flores de Harvey! ¡Y hoy es el espectáculo de flores de AutoCity! ¡Él va a estar realmente enojado! ¡Oh, no! ¡Tyler! ¡Hey, espera! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, oh! ¿Harvey? Hay algo que tenemos que decirte. ¡El travieso Tyler rompió todas tus flores! Sabemos que esta tarde es el espectáculo de flores de AutoCity. ¡Y has estado trabajando muy duro! ¿Qué es eso? ¿Has pensado en algo? ¿Llamarás a Super Camión por ayuda? ¡Gran idea! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hey, Carl! ¡Harvey necesita tu ayuda! Ya es casi la hora del espectáculo de flores, pero Tyler ha arruinado todas. ¿Puedes venir rápido? ¿Puedes? ¡Estupendo! ¿Este? ¿No? ¡Ok, sigamos buscando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¿Estás listo, Carl? Eh, digo, ¿súper camión? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Harvey! ¡Mira! ¡Es súper camión! ¿Ves el problema, súper camión? ¿Puedes ayudar a Harvey a recuperar sus flores? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Regar las flores y ver si podemos devolverlas a la vida? ¡Gran trabajo, Super Camión! ¿Qué más podemos hacer? ¿Alimentar las flores con alimentos vegetales? ¡Eso se ve mucho mejor, Super Camión! ¿Pero crees que es bueno para ganar el espectáculo de flores? ¡Guau! ¡Buen trabajo, Super Camión! ¡Vamos al espectáculo! ¡Rápido! ¡Bien hecho, Harvey! ¡Lo mereces! ¡Gran trabajo, Super Camión! ¡Realmente salvaste el día! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Amber! ¡Esos globos son bonitos! ¿Vas a una fiesta? ¿Estás organizando una fiesta en AutoCity? ¡Qué emocionante! ¡Oh, no! ¡El camino está lleno de bolsas de basura! ¡Eso no se verá bien en una fiesta! ¡Tienes razón! ¡Será mejor que encuentres a Gary el camión de basura y pídele que limpie todo este desastre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Parece que Gary está enfermo! ¡Debe ser por eso que no recogió esas bolsas! ¡Tienes razón! ¡Super Camión despejará todo este lugar en poco tiempo! ¡Buena idea! ¡Mientras él está haciendo eso, tú puedes ver a Gary! ¡Oh! 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 ¡Esa fue una respuesta rápida, Carl! ¡Espera un minuto! ¿Por qué llevas una corbatita? ¿Te diriges a la fiesta de Auto City? Bien, está parada por ahora. Amber necesita ayuda para ordenar. Gary está enfermo y hay basura por todas partes. ¡Perfecto! Carl, ¡transfórmate! Carl, ¡transfórmate! ¡Gracias! 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 Hola, chicos. Parece que Amber está cuidando bien de ti y Gary. No te preocupes por la basura. Súper camión viene en camino. ¿Por qué no ayudas a Amber a prepararse para la fiesta? Ella necesita que bloquees el final de la carretera, para que nadie pueda bajar una vez que la fiesta haya comenzado. Gracias por venir, supercamión. Ahora, vamos a limpiar ese lugar. ¿Ves, Amber? Todo se está uniendo ahora. El camino está casi listo para la fiesta. ¿Esa es la última bolsa de basura, supercamión? ¡Gran trabajo! Será mejor que vayas a tu casa y te limpies antes de que comience la fiesta. Bueno, muchachos, parece que todo está listo. ¡Que comience la fiesta! ¿Dónde está supercamión? ¿Vienen los invitados, Gary? ¡Excelente! ¡Que lo pase muy bien, todo el mundo! ¡Hola, bebés! ¡Diviértanse en su excursión! ¡Tengan cuidado ahora, muchachos! ¡Es peligrosa la montaña! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Un deslizamiento de rocas! ¡Rápido! ¡Lleva a los bebés a un lugar seguro! ¿Están bien? ¡Oh, queridos! ¡Están atrapados! ¡Las rocas están bloqueando el camino! ¡Eso es, Jerry! ¡Supercamión tendrá una solución! ¡Espero que vea la señal! ¡Hey, Carl! ¡Los bebés necesitan tu ayuda! ¡Ha habido un desprendimiento de rocas y están atrapados! ¿Puedes ayudar? ¿Cómo llegarás a los bebés, Carl? ¿Cómo llegarás a los bebés, Carl? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ¿qué tal! ¡Carles! ¡Transforma te! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Si! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Un avión de carga puede llevar a los tres! ¡No hay tiempo que perder, supercamión! ¡Wow! ¡Miren, bebés! ¡Supercamión está aquí para salvar el día! ¡No se preocupen! ¡Lo sacará en poco tiempo! ¡Wow! ¡Qué aterrizaje, supercamión! ¡Oh, oh! ¡Entren, bebés! ¡Rápido, antes de que caigan más rocas! ¡Ponte en marcha, Jerry! ¡Nos vemos en la pista! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Antes de reunirte con Jerry en la pista, supercamión quiere mostrarte algo! ¡Wow! ¡Qué vista, bebés! ¡Gracias de nuevo, supercamión! ¡Ha salvado el día! ¡Oh, po, po! ¡Oh! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Tyler! ¿Te estás preparando para el Festival de Auto City? ¡Tyler! ¡No creo que tengas la intención de tomar esos globos! ¡No te pertenecen! ¡Te vuelve eso, Tyler! ¡Te vuelve eso, Tyler! ¿Qué está pasando, Tyler? ¡Estás flotando! ¡Rápido, bebé Frank! ¿Puedes ayudar a Tyler? ¡Gran idea! ¡Supercamión puede ayudar! ¡Hola, Carl! ¡Oh! ¡Parece que alguien necesita a supercamión! ¡Tiler ha estado robando globos! ¡Y ahora tiene tantos que está flotando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah-hah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Benebu! ¡Carl! ¡Transforma ti! ¡Wow! ¡Un supercamión! ¡Te ves genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aguanta, Taylor! ¡Súpercamión está en camino! ¡Intenta acercarte a Taylor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Majo! ¡Bien hecho, Súper Camión! ¡Eso estuvo bien, Tyler! Ahora bebé Frank tiene su globo de nuevo. ¿Pero y el resto de los globos? ¡Oh! ¿Estás reemplazando todos los globos que tomaste? ¡Eso es genial! ¡Oh! 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 ¡Gracias!